hola familia ya se nos vienen las elecciones y no sabemos por quién votar porque hay tanta confusión y todos están lanzándose mierda entre todos y al final quién es el indicado vamos a empezar con el primero de la lista que sería carlos mesa y carlos mesa es un representante de un partido centro izquierdista que tiene nociones centralistas de gobierno significando que no le preocupa lo que es el federalismo ni el crecimiento regional sino se ocupa de una economía interna estatal su propuesta de gobierno es bastante simple de lanzar mierda a todos los otros candidatos y decir que los va a investigar y que va a reducir la corrupción y su política económica reducir los gastos estatales nada más que hablar de sus políticas económicas hablemos de virgilio lema por ti es el candidato de las manos limpias que se dedica a lanzar caca a otros candidatos y por otros candidatos digo sólo más la mesa por ti es un candidato centro derechista con nociones federalistas de políticas económicas significando que si ortiz creen un federalismo y una división económica a nivel regional y e impulsa este tipo de economía su propuesta económica es un poco más larga la política económica que va a hacer es reducir los impuestos de a la capital empresa privada y eliminando el it y el itf que es el impuesto a la transferencia financiera para fomentar un poco más a las personas que se que se incorporen a una economía bancaria eso sería todo así y hablemos de chi 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 es un político de derecha conservadora y es federalista tiene políticas más claras y nociones de una economía más separada y tiene nociones más concretas de lo que quiere llevar a cabo en el gobierno y habla de una un desarrollo industrial pasa pasando de la economía que tenemos hasta ahora que es un modelo económico que hemos seguido desde siempre que es el de exportar materia prima para poder producir nuestros propios nuestros propios servicios nuestra propia mercadería para poder exportarla por ejemplo industrializando lo que son en las inlas metalúrgicas para producir aunque sea chasis de autos bicicletas cosas que no producimos acá para poder vender lo que chi piensa hacer es cambiar ese papel y nacionalizar en cierta manera lo que sería el litio y traer el 80 por ciento de los ingresos por esta industria para el bolsillo del tinto boliviano ese tipo de industrializaciones a nivel regional dependiendo del producto que puedan trabajarse en esa región uno de los políticos que más tiene que menos mierda lanzó durante toda la campaña domingo vamos a la votación yo creo que es importante de hacer una elección no estoy diciendo por quién votar ni por qué no votar eso depende cada uno pero yo creo que podemos prepararnos un poco mejor porque la votación aparte de ser un derecho es una obligación y hacer cumplir la obligación de una manera preparada y educada es la mejor opción que tenemos para dejar de elegir pelotudos al poder si les gustó el contenido si quieren que profundice en cualquiera de los términos que he utilizado por favor dejan su comentario abajo dejen un like si quieren saber más de política dejen suscríbanse y bueno nos vemos después de las votaciones Virgilio Lema 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 Lema